Seiya Salva vino en 2017. Tenía tanta lana que no os podéis hacer una idea, parecía un osito. De hecho, cuando fuimos a Corella nos avisaron de una oveja, o bueno, no recuerdo lo que nos dijeron, en un sitio abandonado, en unas ruinas, en Toledo, por un pueblo de Toledo, no me acuerdo cuál era. Y la historia es que fuimos y ella era muy huidita, además se suena de varias plantas, entonces ella corría por un complejo ahí muy complicado de encontrar. Y al final, pues la vimos y de lejos dijimos, es que parece un osito, ¿no? Y se echaron nuestros brazos. Es una desesperada, es porque alguien la acullara. Y ahora vive aquí de la geriátrico. Esta es una de mis amigas, Lía, que está ahí viendo a ver si lo está funcionando todo bien, que es su mejor amiga. Y ahora, bueno, ella de salud, no es la que mejor está, por eso está en esqueliátrico, no es súper mayor. Bueno, ahora ya, claro, es que ha pasado, claro, es que ha pasado cinco años desde que la rescatamos y ya debía tener, pues sí. Sí, claro, cinco años. Sí, pues entonces es mayor, con más razón. Y aquí es muy feliz, con más amigas. Ella es su mejor amiga, es Lía. Y ahora vamos a tomar presentes a ella. Y ahora está aquí. Y muy feliz. Y más re linda que todas las cosas. Vale, vale, amor. Muy bien, preciosa.